El gobierno de Nicaragua declaró alerta verde en todo el territorio nacional, debido a dos centros de bajas presiones que se localizan en el Caribe Norte y otra en el Océano Pacífico Sur, por lo que exigen a todas las organizaciones gubernamentales de prevención de desastres naturales a promover y ejecutar actividades de vigilancias ante cualquier afectación provocada por las lluvias. Nosotros queremos a la población hacer un llamado, esta situación en las próximas 48 horas se da luego de prácticamente más de una semana de lluvia, lo que significa que las aguas que caigan van a correr y esto puede significar inundaciones, esto puede significar deslizamientos. Por tanto, mucho cuidado en las zonas conocidas donde se producen deslizamientos. Por tanto, queremos recomendar a las familias mucha prudencia en el cruce de pequeños ríos, críquetes, etcétera, que es donde frecuentemente en estas circunstancias muchas veces tenemos afectaciones a la vida de las personas. Hemos estado en comunicación, el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, con la alcaldía de todo el país. Ya están listas para cumplir con las recomendaciones que está emitiendo el SINAPRES de Alerta Verde en todo nuestro territorio nacional. Ya se han activado a nivel nacional los diferentes puestos de mando y en este momento se preparan todas las alcaldías, los alcaldes, alcaldesas, los diferentes equipos de las unidades de gestión de riesgo de las alcaldías municipales para ser recorridos en los diferentes puntos críticos que tienen nuestros municipios. Ambos sistemas de baja presión han provocado lluvias de dispersas a moderadas en todo el territorio nacional, las que podrían persistir de arreciarse estas afectaciones en la zona de la región. Sin embargo, las primeras precipitaciones no han tenido efectos negativos en los 59 puntos críticos de la capital. Esto según el informe del Sistema de Vigilancia Ante Desastres Naturales del Centro Humboldt. Esta ha generado lluvias aproximadamente, según nuestro monitoreo de estaciones pluviométricas, lluvias entre 30 a 70 milímetros. Este comportamiento es un comportamiento favorable, de acuerdo a la intensidad y duración de la lluvia. A todo lo contrario, las lluvias que son de corta duración y de gran intensidad, esas son las que provocan grandes inundaciones repentinas y arrastres de sedimentos que ponen en riesgo varias ciudades a nivel nacional y principalmente varios departamentos que tienen alta vulnerabilidad ante inundaciones. A nivel de cada municipio se activarán los comités municipales para la prevención, mitigación y atención a desastres, para revisar los planes ante inundación y ante deslizamiento, disponibilidad de recursos y medios que estén listos para atender a las familias afectadas si es necesario.